Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Stylist aquí de YouTube. Bienvenidos a este video. Bueno, el día de hoy les vengo a presentar lo que fue mi estudio por casi tres años, más o menos. Dos años y pico, aproximadamente. Y digo que fue porque lamentablemente ya no lo va a ser, ya que me voy a mudar. Entonces, adiós a este espacio. Me da un poco de tristeza, la verdad, porque, no sé, aquí hice muchas cosas en este estudio. Pero pues me tengo que mudar y eso no va a cambiar. En realidad, no tengo tantas cosas. O sea, si me preguntas qué tipo de productora soy, yo creo que diría que soy como más digital. Ahorita no he tenido como más juguetes análogos. Porque, pues, más que nada por la cuestión del espacio. Entonces, pues más que mostrar mi estudio, es prácticamente hacerme un video a mí misma para más adelante yo recordar este estudio con mucho cariño y volverlo a ver este video y decir, ah, me acuerdo que cuando tenía 27 años, 26 años, yo producía música en ese estudio. Pero bueno, ya sin tanto choro, les voy a mostrar cómo es mi estudio. La verdad es que no tengo muchas cosas como ya lo mencioné. Es súper sencillo, me faltan cosas incluso básicas. Pero he podido sobrevivir de esta forma. Y pues la que es creativa es creativa. Y el que es buen productor es buen productor. Independientemente de las herramientas. Pura actitud de la buena. Nos andamos manejando, bueno te estima, perros. Pero bueno, ya. Vamos al grano. Pues bueno, ya estamos aquí. En realidad, no es un estudio completo. Me hacen falta muchas cosas. Pero, pues con esto he trabajado. Ahorita les voy enseñando poquito a poquito las cosas que tengo. En realidad, en mi estudio le faltan muchas cosas. Le falta tratamiento acústico. Le falta, pues alguna salita por aquí. Que sí la tenía en su momento, pero pues ya no la tengo. Pero pues bueno, vamos por partes. Aquí tengo una lamparita. Y ahorita me estoy apoyando para tener como media luz. Pero en realidad sí tengo foco. O sea, tengo aquí un pequeño ventiladorcito abanico. No sé cómo lo llaman en sus tierras. Pero, pues en realidad así luce hoy por hoy. Mi cuarto de estudio ahorita. Pero bueno, como mencioné, está a medias. Le faltan muchas cosas, pero yo no le voy a meter cosas ni nada. Porque estoy por mudarme. Entonces ya no tiene caso seguirle invirtiendo. Y, pues bueno, supongo que en algún otro lugar donde ya me mude, pues por ahí sí le invertiría. Todo lo que falta. Bueno, pues ya estando aquí en mi área de trabajo, en mi escritorio, no tengo mucho en realidad. Pero, pues humildemente ahí les comparto lo que tengo. No tengo mucho. Un discoguro que uso todo el tiempo. Tengo aquí mi laptop, que es una laptop gaming. Entonces es potente. Ahí en la pantalla tengo unos pendientes ahí de estiles que espero que no se vea. Porque si no se arruinarían ciertas cositas ahí, sorpresa. Aparte de mi laptop, que está enorme, por cierto, y muy pesada. Está aquí el monitor que ando utilizando en estos momentos. En realidad no es un monitor de, pues computadora. Es una televisión que encontré muy barata. Y, pues la compré y la estoy usando hoy por hoy como un monitor grande. Me ha servido muchísimo. Se ve muy bien, en bastante buena calidad, en realidad. Y, pues no tengo ninguna queja. Obviamente mi plan es, en un futuro no muy lejano, pues ahora sí cambiar a un verdadero monitor de computadora. Que no me haga forzar tanto la vista. Porque, pues no es lo mismo una televisión o un monitor exclusivo de computadora, ¿verdad? Obviamente. Aquí tengo mi teclado MIDI. Es un Alesis V25. Y con este, pues, hago mis tracks. Le muevo y así. Ahorita no lo tengo conectado, por eso no está prendido ni nada. Pero esto es lo que uso. Y, por cierto, es muy bueno. Me encanta, me encanta este controlador. No pensé que fuese tan bueno. Lo compré para probarlo. Empezar por algo pequeño y no tener algo tan grande, un gran controlador. Y la verdad es que me ha servido muchísimo y lo recomiendo ampliamente. Y, pues bueno, aparte de eso, tengo mi teclado normal, un borago. Pues sirve, es funcional para lo que es. Tiene esta pequeña función de cambiarle el color de las LED. Pero, pues bueno, bastante funcional, más allá de las LEDs y todo eso. Pues bueno, el mouse que ya me venía con la computadora, con la PC, con la laptop. Y, pues la silla. Es una silla normal. Nada fuera de lo común. Tengo otra, pero no la tengo aquí. La tengo en la casa de mis papás. Pero, pues, esta es la que me compré para tenerla aquí. Es muy cómoda, es sencilla. Pero es cómoda porque está muy acolchonadita. Entonces no cansa para nada. No he tenido ningún problema con esta silla. Y pasando de este lado. Pues nada, tengo una libreta que uso mucho para hacer apuntes sobre nuevos proyectos. Para que no se me vaya a olvidar. Y lo anoto así rápidamente ahí. Para después trabajar la idea, desarrollarla, etc. Y, pues, aquí tengo unos porta SDs que normalmente uso para guardar las SDs de la cámara. No sé si enfoca bien. Bueno. Creo que no enfoca del todo. Pero aquí guardo las SDs para mi cámara, para los videos de YouTube. Y, pues, en esta con cosas de trabajo. Que, aparte de ser productora musical, pues, soy diseñadora y fotógrafa de gastronomía. Entonces, aquí tengo todos mis USBs, perdón. No. Aquí tengo mis SDs. Donde guardo toda la información. Y, pues, nada. Tengo acá atrás cablerío. Que, en realidad, no se ve. Me gusta tenerlo hacia atrás. Mi celular ahí. Un portocelular. Un pequeño dinosaurio feliz. Y, pues, esta lamparita con foco LED multicolores. Entonces, pues, nada. Es lo que tengo actualmente en mi escritorio. Está un poco saturado. Honestamente, este escritorio es en L en realidad. Pero, lo tengo normal. Es desmontable. No lo tengo en L porque, si lo pusiera en L, me taparía esta parte. Y no pudiese abrir mi armario que está aquí. Aquí tengo un bote basura que utilizo. Y una mochila en el cual, pues, transporto mi laptop que está enorme. Pero, bueno. En esta parte. Es el armario. Sí. Y aquí guardo muchas cosas. Perdón. A ver. Déjame lo abro. Muchas cosas que uso. En mi trabajo. Y, pues. Algunas cosas personales. Muchas cosas. No sé si se ve bien. No se ve del todo. Pero, tengo muchas cositas aquí de fotografía. De video. Y así. Pasamos a este lado. Ok. Esta repisa. La compré. Y la compré muy amplia para que me copiese todo esto. Tengo estas bocinas que en realidad no son bocinas de estudio. No son altavoces de estudio en realidad. El cual, pues, sí, tengo que comprar, ¿verdad? En determinado momento. No lo he comprado porque hasta ahorita no me han hecho tanta falta. Ya le hallé el modo a estas bocinas. Ya que son configurables. Entonces, si hayas un poco de color en el sonido. Pues, le quitas todo el color y lo dejas en cero. Y ya te avienta un sonido, pues, fiel. O muy parecido a lo que es el track en realidad. Entonces, pues, me ha funcionado muy bien. Igual, como quiera, pues, suelo producir con audífonos. Sorry, se me pasó el video. Pero aquí estamos otra vez. Les decía que no son monitores de estudio. Que son bocinas normales. De hecho, son de la marca Logitech. Pero, pues, me han servido hasta ahora. He servido como manipularlas o hallarles el modo. Y tiene una configuración ahí atrás. Para poder quitarles el color del bass y demás. Y dejarlo como que lo más natural posible. Entonces, no me ha hecho como tanta falta comprar los monitores. Lo cual, eso está bien. Pero, pues, como quiera, sí me gustaría comprar unos en determinado momento. Pero, por ahora, es lo que hay. Y, pues, nada. Tengo aquí un reproductor de Blu-ray. Unas cuantas lamparitas por ahí. De decoración. Pues, un monito. Un Funko Pop de Deadmau5. Que es uno de mis productores favoritos. Y para los que son fans de Harry Potter. Pues, aquí tengo una posición que se llama Félix Felicis. Entonces, pues, ya. Para los que saben de Harry Potter, ya sabrán. Y, pues, nada. Pasamos a este lado. Un pequeño rinconcito. Que tengo ahí una pequeña mesa improvisada. Porque no tengo tantos muebles aquí en el estudio. Y, pues, esta mesa. Aquí tengo el mixer. Su cable. Tengo un anuncio luminoso. Que en su momento estaba colgado. Pero, lo descolgué. Y lo dejé ahí por mientras. Y, pues, nada. Aquí, pues, tengo una foto de mis perritos que fallecieron. Y, pues, ahí los tengo presentes. Cuando eran unos pequeñitos. De hecho, murieron pequeñitos. Pero, pues, bueno. Esa es otra historia. Y, pues, nada. Esta es la parte donde yo paso el mayor tiempo de mis días produciendo. Creo que no me falta nada más por mostrar. Bueno, eso es todo. Como pudieron ver, es lo básico de lo básico prácticamente. Mucha gente se preocupa por tener absolutamente todo el equipo súper caro y de buena marca. Para empezar a producir cuando todavía ni siquiera se sabe manejar bien el DAO. Entonces, es absurdo hasta cierto punto. Si vas a empezar a hacer tracks, primero enfócate en saber manejar el DAO. Y con una computadora o una laptop lo haces. Ya después, si quieres, pues, te compras los monitores, el micrófono, que el teclado MIDI, que este, que el otro. Entonces, mira, no te preocupes tanto. Y, pues, nada. Eso es todo. Yo creo que en un par de meses ya no estoy aquí. Me despido de este hermoso estudio que me ha dado mucho, la verdad. Ha sido mi refugio en estos tiempos difíciles de pandemia, en realidad. En fin, me retiro. Espero que les haya gustado este video. Algo sencillo, algo tranqui. Tampoco tan faramayoso. Te dejo al final del video mis redes sociales para que me sigas. Comenta acá abajo. Dale me gusta si te gustó. Comparte este video con tus amigos y tus enemigos también. ¿Por qué no? Y lo más importante. Activa el botón de la campanita para que así YouTube te notifique cada vez que subo un video nuevo. Y no te lo pierdas. Pero bueno, mucho bla, bla, bla. Nos vemos en un siguiente video, malditos. Púdrense todos. Bye. Chau. 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 Chau.